y hablamos esta noche de la que podríamos decir la noticia en el mundo del entretenimiento y es que Jennifer López se va a casar otra vez con este sería si se concreta su cuarto matrimonio Flavia dos Santos muy buenas noches mire déjeme decirle que a mí este es un tema que la verdad me cuesta entender porque yo creo que uno se casa una vez en la vida y ya después se rejunta pero esta casadera qué o qué análisis psicológico pero qué será quien busca Jennifer López porque existen personas que están buscando de verdad la famosa media naranja que cree en ese mito y terminan por repetir relaciones tóxicas a largo de la vida pero si nosotros pensamos que existen personas que lo que están buscando es transformarse a través de las relaciones que están tratando de decidir de construir a través de su propia transformación en cada relación nueva que tienen no me parece grave la cosa paula incluso hay una metáfora o una fábula que me gusta mucho cuanto al amor que había un tipo que caminaba por una floresta y encontraba siempre en los árboles una flecha que estaba exactico en el blanco y cada vez que él veía un árbol que le decía caramba hay el mejor disparador de flechas arco y flecha del mundo yo tengo que conocerlo y salió buscando por toda la floresta hasta que encontró al tipo y dijo oiga usted tiene que enseñarme como disparar al arco y flecha y el señor dijo pero es muy fácil él fue allá disparó después corrió un balde de tinta blanca y pintó el blanco exactico donde quería que su flecha estuviera eso es el amor tú primero disparas y después tú determinas que quieres para tu vida entonces de pronto lo que estamos viendo con jennifer lópez es exactamente eso un intento constante de construir una vida un intento constante de aposar en el amor es necesario casarse vuelve y le digo pues porque no simplemente se van a vivir juntos y ya pero es que casarse una vez dos veces tres veces cuatro veces es como no tomarse en serio ese ritual que finalmente pues termina siendo como como una institución es un ritual para ella hace una grande fiesta pero te olvidas que ella ya tiene una colección importante de diamantes muy importantes que termina siendo también algo que puede acumular y es una fuente también de plata paréntesis aquí el anillo de compromiso cuando el matrimonio no no se da nunca se concreta se devuelve no se devuelve bueno hay personas que dicen que hay que devolver yo creo que de mucho mal gusto una vez regalado dicen que devolver los anillos los dedos se caen no me parece malo ni mismo dejar la celebración porque el momento que se celebra es casi que decir estoy intentando nuevamente estoy eligiendo esta persona esta persona está eligiendo a mí y nosotros vamos a iniciar un camino juntos me parece saludable me parece interesante no pareciera que ella está buscando repetir relaciones tóxicas sino que está tratando de apostar en el amor y apostar en una transformación de ella misma bueno le tengo una pregunta más que seguramente se están haciendo muchas madres de familia más que los padres porque aquí sí tengo que confesar que se me sale mi lado conservador y el ejemplo que le está dando a su hija con esa casadera me caso me descaso me caso me descaso eso para ella que él se está diciendo para la hija que el amor es una capacidad infinita del ser humano que nosotros no estamos destinados a amar solo una vez en la vida mira que eso es bonito porque hay gente que cree que solo hay una oportunidad en la vida para amar y no es verdad el ser humano tiene una capacidad infinita para amar nosotros podemos amar hasta nuestro último suspiro porque el amor es una decisión que nosotros tomamos el amor es algo que nosotros construimos decidimos y buscamos día tras día entonces me parece que es hasta bonito que ella cree en el amor que ella construye ese amor y que ella puede transformarse a través del amor que siempre venía de ese matrimonio y que nosotros acompañamos junto a Ben Affleck lo que va a ser esa gran fiesta de matrimonio que los dos van a ser la capacidad infinita del amor yo no se la discuto pero esa casadera si no sé no me convence pero bueno ahí está la noticia de entretenimiento diamante verde que le dieron a Jennifer López pausa ya volvemos bueno ahí está bueno ahí